¿Nos permiten una canción nueva? ¡Sí! ¡Bien! ¡Qué bueno! Bueno, esta canción, este... Esta canción la escribí con mi amigo Alex. Escribimos juntos en un viaje muy padre que tuve a Madrid. A Madrid. A principios de este año. Y escribí mucho, 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 mucho. Pero en una de esas... ¿Cómo se llama? Diarrea verbal. Me pasa mucho. Me pasa muy seguido. Como que de repente sentí que le dije cosas a un chico que quizás no era buena idea decirle todavía. Y de repente dije, ups. Entonces, esta canción habla de eso. Y se llama Cuidado conmigo. ¡Ay, muy bien! Ven, por favor, cuidado conmigo. No me tome esa mal si juegan contigo. Aunque al final vuelvan a alcanzarme. Aunque al final vuelvan a alcanzarme. Responderé todas tus llamadas. Voy a pensar. Voy a pensar que te necesito. Te engañaré con una mirada. Cuidado conmigo. Y si caigo en manos en la sal. Pasando con muy ahon. Pasando conälle por la razón. Quisiera pedirte de verdad. Y por noectar la boca al corazón. Quiero encontrar un poco de calma Quiero estar ya sin pie de mis manos No es fácil medir con toda elegancia Cuando el amor no se ha donado Si caigo en manos de la sangre Pasando un rato la razón Quisiera elegirte de nada De cada boca el corazón Quiero estar ya sin pie de mis manos No te quiero lastimar Con barras perdidas No te quiero lastimar Con barras perdidas No te quiero lastimar No te quiero lastimar Con barras perdidas No te quiero lastimar Gracias.